Carlos Calderón llegó a Univisión, pero para despedirse, pues después de que se había ausentado, debido al conflicto que tuvo con su pareja Vanessa Lyon, regresó a petición del público, pero no duró mucho. Esto no debió pasar. Mientras tanto, Francisca Lachapel sigue gozando del tremendo sueldazo que incluso podría subir, ahora que faltará un integrante de la cadena internacional, pues es un dinerito que regresará a manos de los ejecutivos. ¿Cómo se ve que siempre fuiste chusma? Lachapel ha sabido ganarse al público desde que participó en Nuestra Belleza Latina en el año 2015. Automáticamente le dieron la oportunidad de convertirse en presentadora para el matutino Despierta América y hasta el día de hoy sigue vigente y causando alegría a sus fans y a los espectadores que gozan de ver su presencia en dicho programa. Por lo que la Dominicana puede seguir disfrutando de sus ganancias mensuales de una cantidad estimada de más de 12 mil dólares, según la fuente Poppicante, por lo que al año puede juntar más de 144 mil dólares equivalentes a 2 millones 880 mil pesos, dinerito que evidentemente ya no podrá embolsar el conductor mexicano. De acuerdo a la fuente de YouTube Carol Tamico, el despido de Carlos Calderón ya había sido anunciado, sin embargo el conductor no lo había hecho público, pues tenía las esperanzas de que este no se cumpliera, olvidando que Univision en sus cláusulas dicen que no aguantarán ningún escándalo de sus presentadores, ya que deben de cuidar la imagen de la televisora. Esto ya es demasiado. Al parecer, Calderón pensó que ahora que ha retomado su relación con su pareja tras supuesta violencia doméstica, el canal lo iba a aceptar con los brazos abiertos, pero se dice que nada más esperaron a que se terminara su contrato para así ponerlo patitas a la calle. Prueba de esto es que el mexicano no tuvo ni tiempo de despedirse y fue mediante sus redes que publicó la noticia. Tal parece que Carlos se despide oficialmente de la televisora, que lo dejó desenvolver su profesión por más de una década y eso no le bastó para ser el preferido de Univision, pues Francisca Lachapel, quien lleva menos tiempo trabajando ahí, está en la lista de las presentadoras preferidas de los televidentes. ¡Pues a mucha honra! ¿Qué opinas del despido de Carlos Calderón? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.